Buenos días, Venezuela. 20 de mayo, 6 de la mañana. Ya el sol despuntando por el este, viene despuntando y despertando, naciendo por el esequivo. Es el mismo sol que brilló en Carabobo, el sol de la libertad, el sol de la independencia. Y aquí estamos, iniciando una jornada hermosa, democrática. Una jornada que será para la historia. El pueblo está convocado hoy a una cita con su propio destino, con su propia historia, con la democracia venezolana, una cita con la patria. Todas las garantías están dadas, la mesa está servida, el Consejo Nacional Electoral y la Operación República, llevada por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están desde muy temprano, bueno, sirviendo la mesa para que todo el electorado venezolano, venezolana, venezolano, salga a votar, salga a votar. Así pues que nunca habíamos tenido tantas garantías. Y es día de hacer patria. Y la patria se hace con participación, se hace respetando la Constitución, se hace respetando nuestra soberanía que se ejerce aquí en Venezuela. Y me he venido con nuestro Padre Libertador, esta hermosa obra artística que hemos posado frente a nuestra sede, con el rostro de nuestro Padre Libertador, nuestro Simón Bolívar, aquí con su América integrada en un nuevo mundo, en una sola visión de nación. Sus ocho estrellas, las armas de la República, su sable, sus lanzas, las armas que hicieron la independencia, y el rostro de Bolívar que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez después de una investigación científica. Inspirado en Bolívar, como decía él, la voluntad general del pueblo es suprema ley siempre. Ella será nuestro curso de acción. Y para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la voz del pueblo hoy será ley suprema. ¡Que viva Venezuela!